Si buscas en internet Minecraft Mods, una de las primeras páginas que te va a mostrar el buscador es Curse Forge, el hogar de los mejores mods y uno de los mayores repositorios de toda la comunidad. Esta página web, desde hace ya muchísimos años, ha sido el lugar de confianza de muchísimos jugadores para descargar mods de Java Edition y también add-ons para Minecraft Bedrock. ¿Pero por qué esta página es tan popular? Pues en primer lugar, por su extensa lista de mods. Mods que quieras, mods que vas a encontrar en esta página web. Y en segundo, por su sencillez y rapidez al momento de descargar dichos mods, tan solo tienes que darle a un simple botón y eso será todo. Esto nos brindaba mayor seguridad, pues en Curse Forge casi no existen las pantallas de anuncios maliciosos. A diferencia de otras páginas donde te van a empezar a saltar agresivas pantallas emergentas llenas de publicidad sin que puedas hacer clic. Por eso el mundo entero ama Curse Forge. No solo era sinónimo de seguridad, sino que también de organización. Puedes tener todos tus paquetes de mods organizados como si de una librería se tratara. Esto gracias a su launcher oficial. Pero tristemente hace tan solo un día, se ha confirmado que la legendaria página de Curse Forge ha sido comprometida por un gigantesco ataque de malware que afecta peligrosamente a muchísimos mods de Minecraft. Y no, no te lo dice un simple youtuber de noticias como yo. Todo esto lo han advertido los mismísimos dueños de Curse Forge, informáticos de internet y hasta el mismísimo Matej Pakan, el mismísimo fundador y CEO de Mine Academy. Una famosísima academia que busca que los jóvenes puedan aprender a crear sus propios mods y plugins. Aquí, a diferencia del clásico caso de T-Launcher, sí se tiene más información. Pues cuando se descubrió el spyware de T-Launcher, realmente no se sabía qué tan grave podría ser. En Curse Forge lo sabemos todo, cómo es que afectaron a esta página web, qué mods son los infectados, qué le puede ocurrir a tu dispositivo y cómo puedes protegerte. Bienvenidos nuevamente a Bobicraft. Toda esta locura de Curse Forge inició hace varias semanas atrás. Esto confirma que el problema ya llevaba un tiempo, pero nadie se había dado cuenta. Sin embargo, los dueños de Curse Forge supuestamente afirmó que fueron las últimas 24 horas donde se produjo el mayor impacto. El repositorio de Curse Forge iba tranquilo y normal, como cualquier día cotidiano. Hasta que un usuario llamado Fracturazer empieza a crearse un montón de cuentas dentro de Curse Forge. Una vez que Fracturazer creó numerosas cuentas en esta página web de mods, empezó su plan de infección. Aprovechó todas sus cuentas para hacerse pasar como creadores de mods muy conocidos y empezar a subir mods completamente falsos lleno de este malware. Ponía los mismos títulos, las mismas imágenes, una copia perfecta de los mods originales. De esta manera pasó por desapercibido durante tantísimos días. Nadie se daba cuenta del engaño. Todas sus multicuentas eran el anzuelo perfecto para que miles de usuarios cayeran en su trampa. Según los dueños de Curse Forge, dichos mods maliciosos fueron descargados más de 6.000 veces. Y aunque el comunicado de Curse Forge intenta hacernos creer que eso es una poca cantidad, debido a que eso solo representa el 0.015% de las descargas diarias de la página, la realidad es que sí son muchísimos afectados. Suena fácil decir 6.000 descargas. Pero en esta construcción puedes ver gráficamente cuántos posibles afectados hubo con este enorme problema. Y eso que los chunks no pueden cargarlos todos. Pero bueno, siguiendo con la historia, debes saber que el usuario Fracturazer no solo logró su cometido con sus multicuentas, sino que también bajo mi última investigación, Fractur también logró hackear cuentas oficiales de creadores de mods importantes. Para de esta manera subir sus virus con la cuenta oficial de dichos mods. Lo sé, parece exagerado y sacado de una película, pero deja que te lo cuente. Te presento a Luna Pixel Studios. Este estudio se dedica a crear mods importantes para Minecraft. De hecho, estoy seguro que te suenan varios de sus mods. Por ejemplo, son creadores del mod de las vallas diagonales. También del mod Better Minecraft. O su mod más famoso. Los mods mutantes que todos nosotros hemos visto en algún momento en YouTube. Pero tristemente, justo el día de ayer, uno de los administradores de Luna Pixel Studios dio el siguiente mensaje en su Discord. No descarguen ninguno de nuestros mods en Curse Forge. Alguien ha entrado a nuestra cuenta oficial y ha modificado los archivos de nuestros mods, inyectándoles malware. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Me estás diciendo que Fractu Razer logró entrar al perfil de Luna Pixel Studios? ¿Cómo en las películas? Dígame, señor. Necesitamos que hackee al presidente. ¡Claro que sí! ¡Estoy dentro, señor! A mí me costaba entenderlo, así que investigué y entré al Discord oficial de Luna Pixel Studios. Hace unas horas dieron el por qué había sucedido esto. Resulta que uno de los desarrolladores de Luna Pixel Studios había descargado recientemente un mod de Curse Forge que contenía malware. Con dicho malware lograron acceder a la cuenta de Lunar Pixel Studios para seguir propagando este mismo virus en todo Curse Forge. Y todo esto sucedió con otros creadores de mods famosos. ¿Ahora entiendes por qué este es uno de los mayores ataques de virus de la historia de Minecraft? Enfatizo a esto debido a que varios usuarios me han dicho que esto es pura exageración. Algunos usuarios siguen creyendo que este malware es solo para recopilar datos básicos. Cuando en realidad esto se trata de un ataque mucho más grave de lo que parecía. Pero ahora responderemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mods, addons y packs que fueron infectados con este malware? Pues los dueños de Curse Forge se lo tomaron muy en serio y empezaron a analizar todos los mods de su página. Como si se tratara de encontrar todas las patatas envenenadas en su página web y así advertir a los usuarios que no los descargaran. Después de una exhaustiva búsqueda dieron a conocer toda la lista de mods que fueron afectados. Y entre los mods más conocidos se encuentran Better Minecraft. Un mod que se promocionaba como Minecraft 2 mejorando absolutamente todos los aspectos del videojuego de cubos. También se encuentra Buried Barrels. Mod que consiste en que barriles con loot se generen aleatoriamente en tu mundo. El medieval MC. Que tal y como el nombre lo indica, hacía que Minecraft fuera algo más medieval. Añadiendo estructuras medievales y nuevos mobs. El Prominence. Un famoso paquete de mods que brindaba una mayor experiencia a tu mundo survival. El mod te brinda un montón de objetivos y logros para hacer. También el Simpli Houses. El cual hacía que en tu mundo se generaran bonitas casitas alrededor de todos los biomas. También el Sky Village. Que generaba villas flotantes en tu mundo y seguramente lo conoces. Skyblock Core. Un mod que mejora la modalidad de Skyblock. El buen Dungeons Arise. Que añade muchísimas dungeons nuevas. Esos son mods que afortunadamente ya han sido solucionados. Pero la lista sigue y sigue. Con mods que no se han podido solucionar y que han sido eliminados de forma permanente. Si te menciono todos los mods no terminaríamos nunca. Pero asegúrate de no haber descargado ninguno de todos estos mods que ves en pantalla. Lo peor es que son solo los que se saben. Seguramente hay muchos más ahí afuera. Y las cosas se ponen cada vez peor cuando nos damos cuenta que Cools Force no ha sido el único comprometido. También la página de BookIt. La página de plugins para servidores más grande de todo el juego. La mayoría de dueños de servidores descargan sus plugins en BookIt. Y algunos de los que fueron infectados son. Todos los que estás viendo ahora mismo en pantalla. Pero ahora que sabemos que FractuRacer logró infectar toda esta librería de mods. ¿Qué es lo que le pasaba a tu dispositivo si era infectado? Bueno lo primero que debes saber. Es que todos los dispositivos Apple. Como las computadoras Mac. Están a salvo. Y no fueron infectadas. Viva Steve Jobs y el capitalismo con... Pero si eres humilde como yo. Y tienes un dispositivo Windows. O también Linux. Tu dispositivo iba a valer caca. Ahora segunda investigación. La investigación del ingeniero Matek Pakan. Y de otros usuarios del internet. Si te infectabas de este malware. Podía llegar a generar un client.yar. Capaz de robar tus credenciales de inicio de sesión. De tu cuenta de Minecraft. Tu Discord. Y hasta todas tus contraseñas guardadas de tu navegador web. También era capaz de encontrar específicamente tus archivos del Minecraft. Para que al momento de iniciarlos se ejecutara el virus. Además si tenías criptomonedas en alguna billetera electrónica. Era capaz de robártela. También el ingeniero afirma que... El virus puede copiarse a sí mismo en todos los archivos YAR de tu sistema operativo. Forzándote a tener que formatear todo tu dispositivo desde cero. Si es que quieres eliminarlo. Por eso esta noticia se hizo tan viral. El riesgo era extremadamente grande. Pero la pregunta más importante. ¿Cómo saber si eres tu parte de esos 6.000 afectados? Bueno en primer lugar debes saber que Curse Forge ha hecho un excelente trabajo. Enfrentando a este problema. En primer lugar ya bloquearon todos aquellos mods que han sido infectados con virus. Por lo que ya no debería haber mucho problema. También bajo las propias palabras de los administradores de Curse Forge. Han pasado por un proceso exhaustivo de escaneo de todos los archivos de la plataforma de Curse Forge. Además en su página web nos han brindado una herramienta que nos permite determinar si hemos sido afectados. Te la dejaré aquí abajo en la descripción. Y ahora mismo la voy a pasar para determinar si yo estoy afectado. Curiosamente hace unos días descargué mods de Curse Forge para poder realizar la review de la 1.20 más vista del mundo. Para descargarlo nos vamos a la página que te dejo en la descripción y hacemos clic aquí mismo. Lo ejecutamos. Le damos a escanear. Y podemos ver que yo no he sido afectado. Si te sale que no ha sido afectado entonces seguramente no lo está. Sin embargo no es del todo 100% eficaz. Por lo que siempre es importante tener un antivirus y en caso de estar 100% seguro te toca formatear el PC. Finalmente debes saber que Curse Forge dice que va a tener mayores protocolos para evitar estos problemas. Sin embargo, debo admitirte que estoy algo decepcionado de la página. En primer lugar, pues esta no es la única vez que han tenido un problema de virus. Verás, desde hace años varios usuarios han demostrado como puedes fácilmente subir mods con virus a la página de Curse Forge y te lo aprueban. Masky lo demostró. Por temas de experimentación subió a la página mods con virus y fueron aprobados al cabo de unos minutos. Esto lo logró tan solo diciendo que es un mod experimental y por lo tanto puede tener problemas en sus archivos. Teniendo en cuenta que Twitch era dueño de Curse Forge y que fue vendida a Overwolf, creo que tienen el presupuesto suficiente como para meter más medidas de seguridad. Sobre todo considerando que es el mayor repositorio de mods de todo el juego. De todas maneras han aprendido su lección y parece que ahora ya lo harán mucho mejor en cuanto a probar mods seguros. En fin, no le tengas miedo a la página. Yo siempre descargo mods ahí. Pero eso sí, ten muchísimo cuidado con lo que descargas en internet porque no nos podemos fiar de nadie. Páginas que creemos que son seguras como por ejemplo 9Minecraft, otra de las mayores páginas de mods se ha descubierto que también han tenido problemas con el malware. Aunque repito, ya ha sido solucionado y la probabilidad de infectarte será extremadamente baja. Solo ten bastante cuidado. Es bien importante que te suscribas a este canal para estar al tanto de todas las noticias de Minecraft. Recuerda suscribirte y por supuesto activar todas las notificaciones. Subo videos todos los días, te espero mañana. El hackeo de Curse Forge no ha sido el único. Te dejo a la izquierda y a la derecha videos relacionados con ataques de hackeos reales hacia Minecraft.